Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Por fin, tras un montón de horas dándole al F5 y tres intentos, he conseguido la Playstation 5. La tenemos en esta caja y vamos a abrirla a ver qué es lo que trae. Aquí tenemos la caja, es un poco grande, vamos a quitar primero esta y vemos ya lo que tiene dentro. Así que vamos a empezar abriéndola. Me levanto un poco y vamos a abrir con cuidado por aquí. Vale. Por el lado. Y ahora voy. Queda solo esto. Ya tenemos la caja abierta así que voy a empezar a sacar cosas. Vale, quitamos esto también. Quitamos esto y aquí vienen los plásticos de protección. Pesa, ¿eh? La verdad es que pesa. No quiero romper la caja esta. Voy a sacar la recta. A ver si podemos. Sí, sí, por ahí. Con cuidado. Aquí tenemos la caja abierta. Quiero quitar la grande y la vemos perfecta. Así que. Esta con cuidado. Se va a ir fuera. Y dejamos la caja de la caja de la play 5. Pues, aquí la tenemos. A ver si se vea bien. Aquí. Aquí tenemos la caja. La verdad es que la caja es grande. Pero ya sabemos que es una consola un poco más grande que la play 4. Que la original. Así que vamos a empezar a abrirla. Aquí nos dice compatible con 8K. 4K a 120 FPS. Y HDR. Es la de lector de discos. Porque yo tengo todos los juegos en físico. Así que me pedí la de lector de discos. Aquí atrás nos dice que tiene 825 GB. Y nos explica un poco las cosas de la play. Pero como eso ya lo sabemos todos de memoria. Vamos a abrirla directamente. Tiene con los dos sellos. Y los dos sellos que tiene. Se pueden despegar los dos. Así que vamos a hacerlo con cuidado. Y los despegamos. Pero si vamos a hacer esto. Antes que romperlo. ¿Sabes que se vea bien? Sí se ve bien. Quitamos el primero. Quitamos el segundo. Y aquí ya podemos ir abriendo la caja. Vamos a sacarla de dentro. Que lo voy a hacer así de lado. Vale. Viene una caja dentro de la otra. Así que vamos a sacar esta tirando. Ya sale. Guardamos esto por un lado aquí. Vale. Y aquí es donde la tenemos. La play, el mando y todos los cables. Vamos a que se vea bien. Voy a empezar abriendo aquí. Y abrimos esto. Vale. Vamos a empezar a abrirla. Y sacamos todo lo que tenga en esta parte. Que tiene aquí. Para tirar. Sí. Ya va saliendo. Y aquí se supone que viene el mando. Y todo. Ya ve la play de fondo. Vamos a empezar por esta parte. Y vemos que es lo que trae en esta caja de aquí. Vamos a abrirla. Y aquí tenemos el mando. Bueno. Voy a enseñaros todo como viene así. ¿Lo veis bien? Aquí lo tenéis que estar viendo bien. Lo primero de todo viene el cable de alimentación. Lo voy a dejar por aquí. Ahí se ve el mando. Aquí tenemos los manuales y todo eso. Que esto no lo vamos a tocar ahora. Debajo de los manuales aquí viene el HDMI. Sí. Tenemos el HDMI. Esto es el HDMI 2.1. Sí. El 2.1. Y aquí lo que viene. Voy a bajar esto. Es la peana. ¿Vale? Con esto es por lo que mantenemos la play levantada en la posición vertical. Esta vez la acerco a la cámara que lo veáis. Y con esto la enganchamos y la podemos mantener en la posición vertical. Que así es como la voy a dejar yo. Es como más bonita se ve. Y lo voy a dejar por aquí. Para ahora ponerlo. Vale. Aquí tenemos el mando. Aquí tenemos el mando de la Playstation 5. Ese mando que dicen todos que va tan perfecto. Y ya sin abrirlo noto el peso. Se nota que pesa mucho más. Tengo aquí un mando de la Playstation 4 para comparar. Y ahora lo vemos bien. Aquí tenemos el mando de la Playstation 5. Se nota muy diferente al cogerlo. Se nota el peso bastante. Se nota. Los botones son mucho más silenciosos. Mucho más silenciosos. Y los joystick. Se notan diferentes. Se nota. Se nota. Que el joystick. Se nota que el joystick derecho. Está más duro que el izquierdo. El izquierdo está más blando. ¿Sí? No sé por qué. Cuando lo movemos. Este está más duro que este. Un poquito se nota. Y los gatillos también se notan diferentes. Y eso que ahora no tiene nada. No está conectado. A la hora de cogerlo. En la parte de aquí. Se nota que es mucho más fina. Se adapta mejor la mano. Y la parte de arriba. Lo que sería. Todo esto. Se ve mucho más grande. Pongo el mando de la Playstation 4 al lado. Para que veáis la diferencia. A ver si la notáis. Voy a acercarlo un poco más. Pero se nota que este. Es un poco más grande. Sobre todo. Vamos a dejarlo aquí. Sobre todo en esta parte. Esto es mucho más ancho. Y esto también. Pero luego. Aquí. Es más fino. La parte de abajo. Si lo veis. Es más fina. Y acaba diferente. Ahí se puede ver. Lo acerco todo lo posible. Pero se nota. Se nota el peso. Sobre todo me gusta. Me gusta que este pesa más. Vale. Seguimos. Dejamos el mando a un lado. Y vamos a ver la consola. Ahora vamos a la parte interesante. Vale. Ya viene. Viene hasta sacarla. Aquí ya va saliendo. Es grande. Vale. No le quiero quitar los bordes. A ver si se quedan dentro. Y ahora se los quito. Cuando aparte la caja. Echamos esto a un lado. Y aquí está la play. Voy a ponerla de aquí. Vale. Está en la parte de adelante. Y vamos quitando las cosas. Aquí la tenemos. Ya tenés que levantarla. Sí. Vamos a hacerlo de lado. Con cuidado. No quiero darle ningún golpe. Y aquí está la play. Voy a ponerla de pie. Vale. Todavía no la he visto yo de frente. Solo estoy viendo por la parte de atrás. La acerco para que la veáis mejor. Aquí tenéis la PlayStation 5. Voy a verla yo por de frente. Que todavía no la he visto. Antes de nada. Quiero enseñar el detalle este. Que me gusta muchísimo. Pensaba que esa parte. No sé si se verá. Voy a acercarlo. Con cuidado. Pensaba que esta parte era solo una pegatina. Pero no. Viene grabado. En lo que es la consola. En la pasta. Viene grabado. Y me gusta muchísimo el grabado que le han hecho. Porque no es solo una pegatina. Sino que está bastante profundo. Tendrá medio centímetro o así. Y dentro se ve brillante. Está muy chulo. Y ahora vamos a verla por aquí. Vale. El acabado también. Está chulísimo. El acabado brillante. Esto no se ve bien. En los vídeos. Pero el acabado de este delante. Brillante. Se ve muy bien. Ah. Y el detalle. Esto lo estoy viendo ahora. Solo cuando me acerco aquí. Toda esta parte. De dentro. Los dos paneles. Tienen todo. El símbolo. De la Play. Lleno de cuadrados. Triángulos. Y de todo. Y la X por todo lado. Pero hasta que no te acercas. No se ve. En la cámara. No sé si podréis verlo. Voy a intentar acercarla. No. No creo que le haga zoom ahí. No se ve. Pero luego intentaré grabarlo. De más cerca. A ver si podéis verlo. Aquí lleva el detalle. Que pone Sony. Aquí en esta esquina. Y se ve las rejillas de ventilación. Que son muy grandes. Vale. Aquí tiene los botones. Este será el de sacar disco. Y este el de encendido. Aquí tenemos el SD. Y el USB. Y lo de los discos. Vale. La parte de abajo. Aquí es donde podemos poner. La piano. Tenemos que quitarle. El tapón este. Lleva ventilación. También aquí abajo. Y vamos a enseñar la parte de atrás un poco. Aquí tenemos dos USB. Que estas dos son 3.0. Tienen eso de color. Tenemos la conexión de red. Aquí el HDMI. Y el cable de alimentación. Y lleno toda la parte de atrás. De rejilla de ventilación. Entera. Que si miras así. Se ve la consola por dentro. Vale. Esta se ve la parte de atrás. Parece una torre. Está chulísimo. Por la otra parte. Ahí la tenéis. Se ven todos los conectores que tenemos. Y voy a ponerle la base ya. Vamos a ver cómo se pone la base. Que la tenemos aquí. Y la base. En la parte de abajo. Aquí. Debería llevar el tornillo. Así que vamos a abrir esto. Que se giraba. Si no me equivoco. Como era. Ahora lo único que tenemos que hacer. Es quitar el tapón este de aquí. Que sale fácil. Dándole con algo. Lo tenemos aquí. Y ahí ya podemos enganchar la consola. Así que. Lo primero para que no se pierda. Hay que guardarlo aquí. Tiene un hueco aquí. Si veis. Lo podemos guardar aquí dentro. Y así no se pierde. Lo dejamos aquí encajado. A ver si se ve. Vale. Ahora si se ve. Que está ahí metido. Justo ahí. Y así cerramos. Cerramos. Y se queda dentro. Ahora sí que no se va a perder. Seguro. Y ya sí que podemos poner la consola en su posición. Encajamos la consola. Vale. Si la ponemos del revés. Mucho más fácil. Ya está. Así. Mucho mejor. Y como el tornillo es plano y es grande. Buscar a uno así grandecillo como este. Va a ser mucho mejor. Vale. Lo voy a apretar. Pero no lo voy a apretar demasiado. No le he querido pasar de rosca ni nada. Media vuelta más y lo dejamos. Vale. Ahí ya está. Y ya quedaría la base bien sujeta. Y la play se podría poner vertical. Quitamos esto. Y ya tenemos la play. Así quedaría. Vamos a ponerla de lado. A ver si la veis mejor. Perdón. Aquí. Aquí la tenéis que ver bien. Así quedaría la play con el soporte. De frente. Y la parte de atrás sería esta. La verdad es que está muy bien. Si pudiera me enseñaría la play 4. Pero la tengo conectada ahora mismo. Y no la puedo quitar. Pero. Aquí tenemos. La play 5 con la esto. Vale. Y ya empecé a contar las cosas. Y lo primero es el diseño. El diseño. La verdad es que en persona. Se ve muchísimo mejor. Que en las imágenes. Está chulísimo el diseño. Cómo se hace fina por esta parte. La parte de atrás. Cómo se hace fina por aquí. Me gusta muchísimo. Es muy estilizado. Y el detalle. Que vosotros no podéis verlo. Porque está aquí dentro. Y no se ve en la cámara. Que tenga todos los cuadrados. Los símbolos de play. En toda la parte interior. Tengo ganas de encenderle. ¿Ves cómo se ven los neones que llevo? Los leds. Y es grande. Sí. Es grande. Pero tampoco. Tanto. La play 4. Se quedará más o menos por aquí. Por esta altura. La grande. Que es la que yo tengo. Si la pones de pie. Y de ancha. Aquí. Será un poquito más. Pero en esta parte menos. Y el mando también me ha gustado muchísimo. La verdad es que. Ahora cuando ya pruebe todo lo que trae nuevo. Lo veremos. Pero me ha gustado mucho. El mando. El peso que tiene. Voy a enseñarle una vez más. Para comparar. Los dos mandos. Así. Vale. Aquí tenemos los dos mandos. Si lo veis. Se nota. Que si los pongo igual de arriba. Es un poco más largo este. Es más ancha también esta parte. Y de lado se ve. Ahí tienen los Yesty juntos. Y se nota que este de aquí. Es más grande. Pesa más. Lo que hace que se sienta mejor el mando. La verdad. Y los botones son mucho más silenciosos. Yo sé si se nota. El detalle este que tiene. Que vienen. No sé si os dais cuenta. Pero tienen los Yesty. Que vienen con una textura. Para que a la hora de cogerlo. Si que se nota. Se nota que no resbala tanto. Este que no trae nada. Se nota. Por eso le ponemos todo esto aparte. Y los botones los noto mucho más silenciosos. Mucho más. El pad. El pad no lo había probado todavía. Se nota el pad que responde mucho mejor. Cuando le pulsamos. Más rápido y toda la pulsación. Ahora voy a comparar con el de la Play 4. Hace más ruido. Y como que le cuesta más. Si le quieres dar pulsaciones rápidas. En el pad de la Play 3 son 5. Hace mucho menos ruido. Y se pulsa más rápido. Se nota. Y eso no está conectado a nada. Pero se nota. Se nota la resistencia. Y como que vibra algo dentro. Cuando le tocamos los L1. Y R1. Este mando parece juguete. Comparado con este. Pero parece juguete. A la hora de darle a los botones y todo. Hace mucho más ruido. Mira. La X lo voy a acercar al micro. Que se escuche bien. Y ahora el otro mando. Y le estoy dando igual de rápido y igual de fuerte. Se nota que este. Hace mucho más ruido. El botón de Play. El botón del centro. Esto no me había fijado. No es como el de la Play 4. El de la Play 4. El botón este del centro. Que tenemos aquí. Es redondo. Y lo tiene. El símbolo grabado. Ya está. Lo tiene en una pegatina. Pero el de Play 5. Mira. Es este de aquí. A ver si enfoca la cámara. Ahora. Se ve ahí como brilla. Y tiene directamente. El símbolo del logo de Play. Está muy chulo. Aquí tenemos también la ranura para el micro. Y todo eso. Y ya probaremos como funciona. Y aquí tenemos la Play 5. Con su mando. Ya la hemos visto entera. Hemos hecho la unboxing. Y solo me queda probarla. Va a venir un montón de contenido nuevo al canal. Así que. Si queréis saber algo. Sobre la consola. Sobre el mando. Cómo funciona. Y todo eso. Dejádmelo en los comentarios. Porque voy a hacer un vídeo. Solo respondiendo todas las preguntas que tengáis. Sobre la Play. Espero que os haya gustado el vídeo. Y quiero recordaros. Que me ayudáis muchísimo. Si me apoyáis con vuestra suscripción. Podéis dejarme un like en los vídeos. Y seguirme en mis redes sociales. Twitter e Instagram. Como diegoman. Para no perderos. Ni una sola de las notificaciones. Y que os llegue todo el contenido. Y sepáis siempre cuando hago directos. Cuando subo vídeo. Así no os vais a perder nada. Como digo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos muy pronto. En próximos vídeos.